Bueno, ya empezó el juego, tenemos a Luigi y Fudge vs. Chiqui y Jigglypuff Chiqui y Jigglypuff, sí, ellos no, a ellos nadie se le puede Y Luigi que tiene un recovery muy explotable por hacer Pero Luigi juega el countdown y sale Jigglypuff y sale de Chiqui Y Luigi cargando el equipo Sigue, hizo Luigi está... metiendo Tenemos a Luigi en el aire, tenemos a Jigglypuff, haciendo a Lechkan Luigi volverá Pero Luigi vuelve como un chorio Fudge le pega el backer Fudge mata a su hijo Fudge sale de... Acabamos la vida de Luigi Si es que Luigi es muy liviano Está con Jigglypuff de Fudge Fudge y Jigglypuff Fudge 어렵 El Smash No, 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 no ¡Vamos! Volviendo al juego entonces el equipo lleva una ventaja de 2 estados No es 3 estados aún No es 3 estados Ah, pero acabamos con este y el equipo Acabamos con el equipo Acabamos con el equipo Yo siento que el equipo es un poco menos que el equipo El equipo es un poco más que lo compré, pero el equipo es un poquito Pero no, el equipo es un poco más que el equipo es un poco más que lo compré el nerd de luigi tiene mucho y el nerd de luigi está limpia ahora vamos a tener la oportunidad de vivir eso entonces esperaremos que ese juego seguramente están pensando en el counterpeak que usarán para estar recetando su control parece que hay algún problema bueno están recetando el control todo bien hasta ahora supuestamente parece que vamos a tener lo del tag a veces se caen con el tag a alguien no 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 vamos a joshistory que es un buen counterpeak contra luigi ya que luigi muere rápidamente pero también ponen desventajas a jiggle ya que tienen un fox que fox va a acabar con la vida de mar y de jiggle muy rápidamente aparte que luigi también tiene el neutral y tiene el choryugen que puede acabar con él y 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